hola chicos de youtube acá leo areto y los comentando de su nuevo gameplay app cloud y advancedwarf estamos en retry estamos en duelo por equipos estamos vamos a jugar con la imr una versión premium iba a decir si tiene que ser premium no elite o profesional es profesional la versión ya estoy mareado estamos con la versión profesional de la imr no me acuerdo cuál es tiene sé que tiene láser a ver a dónde está la pilasher pichaler no sé cómo se dice tengo dos barras lo cual no es prometedor no es nada prometedor pero miren el camuflaje que le puse de nieve perfecto como a mí me gusta tiene ahí para para cargarla de oro eso está muy chilling muy chilling muy chilling vamos a bajar la sensibilidad 10 así no me han quedado demasiado como lo hago en todos los gameplays que grabo hoy 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 aca hay uno pero acá hay otro no como venga más gente yo la verdad no se fuese asistencia es que voy a subir acá a este borde y esperar a que venga la verdad discúlpeme por campear pero necesito esperar a que venga este gil porque si no viene a lo mataron si por suerte lo mataron ves acá entra uno y acá entra otro yo no juego con lo de esperar soy malo campeando eso sí uy no vienen por todos lados vienen por todos lados uyyy mira acaba de pasar un enemigo sin verme perfecto perfecto eso me gusta lo acabo de matar perfecto tn no creo que venga por acá me la recargo chile ahí muy bien vamos a seguir por acá arriba Vamos a ir más por el borde del mapa Porque Ahora estoy muy descubierto Oh Dios, eso no lo tengo que hacer nunca más No lo tengo que hacer nunca más A ver A ver, a ver Por acá hay uno, ¿no? Sí Acá tiene que haber uno No estoy viendo por dónde están exponiendo Estoy viendo Dónde están Ahí hay uno, se lo he dejado a mi compañero Acá viene Como se fue de orto Por acá, por acá Este lugar nunca lo vi Ahí no me iba disparando, eh Vamos a tirar el UAV Ahí están todos Vamos a una recha de 10-0 Uy, la cae disparándole a mi país No, no, ahí mi compañero se tiene que cargar de él Perfectamente, muy bien Creo que vamos pocos en mi equipo No, ahí está Ahí está, muy bien Vamos Oh Dios, manqueo demasiado Vamos a subir acá No, mejor no Gracias por el UAV Necesito un UAV Yo mensajero WhatsApp Ahora mismo estoy intentando estar lo más concentrado posible del juego Pero como me desconcentro en un segundo Por el reojo que tengo Voy a agarrar una bala Y esa bala va a ser crucial Porque acá tenemos ráfagas Ahí está, PM No, tengo que dar vuelta a celular Porque si no voy a ver la cosa La notificación Ahí me va a molestar Ahí vamos a destruir eso Muy bien, perfecto Son unos puntitos Vamos a cambiar un poquito Vamos a ver si alguien se asoma De eso estoy hablando De eso estoy hablando 100 puntos ahí Gratis Gratuitos Viene por acá ahora Van a estar esponiendo por acá Me parece No, lo puedo matar Pero yo sí Ah, va Lo ataramos Dios lo va a ver Está viendo para atrás Inexorable Mata a Otero Recargo No, apaga Estoy haciendo todo de memoria No, no, no Acá siempre donde siempre la cago Siempre llevo a 15-0 Y Me parten el orto Eso pasa demasiado serio Vamos a somate de vuelta Por favor Ahí tenemos el PM Tiene por delante No Pensé que venía por atrás Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? 17-0 Arma Ojo Arma El corazón está El estómago me está latiendo rápido No, el corazón Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A esa gente Tendría que aprovechar esta partida Y grabarme unos cuantos clips Clips No, partidas Perdón Quiero esa puta AI-4 Necesito que lo maten Ahí me la agarro yo Ah no, creo que lo mataron A ver No Mejor voy a seguir con la GMR Vamos a ver dónde está Ah sí, está con la AK-12 Ríptima pisa Mira, fue el que en la partida anterior Me quedó en la racha Curiosamente Voy a matar el AK-12 Porque no me gusta Que haya un campero Que menos rondeando Por la partida Voy a rondeando Está tirado al piso Ahí está Vamos a robar su AK-12 RIP Para que vean el poder De ese monstruo Primero vamos a matar Este que está exponiendo acá No, está el arma Oh Dios Es leal Si no la tenés No puedo usarla Ahí otro Por acá vienen Ahí No quiero carar No me alcanza Entre Rafa Para matar a dos No Por ahí no pienso ir Por acá Si me viene No Me acuerdo En este cartel Perfecto Perfecto Por arriba Y uno viene Por el medio Oh Dios La manqueda de Leo Ese bomba Leo Es nuestro Me parece Si Va a retomarme Toda la pantalla No voy a poder entender nada Oh Dios No, esa torreta Ahí no sé Muy bien Sinceramente no sé Qué hacer ahora Estas medidas No las tomen nunca Por favor Porque Es cuando más Te morís Sabe la segunda Le va Vamos Por la Killcam Con la secundaria De dos ráfagas Un arma que no se vio jamás En el caro de ti Ahí vamos La manqueda de Leo Dios Y ahí sale con la secundaria 26 Dos Partidas Para mí Gente mala De los dos equipos Por suerte Y bueno Dos barras Dos barras Dos barras Son muy malas Las barras llegan muy tarde Y con armas de ráfagas Es lo peor que puede hacer Porque la rafa entera Llega tarde Así que espero que les haya gustado El Gingley Dejen un like Un comentario Y suscríbanse al canal Si les gustó Y nos vemos En el siguiente video